Le pido al equipo que por favor nos grave para ahora con muchísimo gusto saludar a un gran amigo, al queridísimo periodista y corresponsal de guerra Jaime Hernández, porque hoy hay que platicar de lo que le adelantamos desde muy temprano, la complejidad que tiene en estos momentos la elección en Estados Unidos, cómo se vislumbra esta elección en medio de una problemática terrible. Un hombre muy mentiroso, que tiene usted a su izquierda, extremadamente mentiroso, agresivo, odiador de los inmigrantes, odiador de los mexicanos, y otro hombre que exhibió su decadencia, hay que decirlo con todas sus letras y con todo respeto, su debilidad debido a la edad. Pero bueno, de esto vamos a platicar con el queridísimo Jaime Hernández. Jaime, bienvenido a Sin Censura. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, querido Antonio? Buenos días, buenos días a ti y a todo el auditorio de Sin Censura. Buenos días, buenos días. Pues efectivamente ayer vimos, Jaime, un debate muy difícil, un debate en el que un Donald Trump no dejó de mentir, y en el que el presidente Biden tuvo muchos problemas para expresarse, en el que justo al principio de ese debate se perdió en el hilo que intentaba comunicar, y en el que, bueno, pues quedó evidenciada la debilidad a la que se enfrenta debido a su avanzada edad, mientras que pues teníamos de otro lado a un muy odioso Trump de los inmigrantes, echándonos la culpa de todo, mintiendo al por mayor, pero tal vez lo peor del debate, querido Jaime, querido público consentidor, y en opinión de este periodista, es que pues al final se pusieron a discutir sobre quién jugaba mejor golf, dos señores blancos, mayores obviamente de 30, heterosexuales, el prototipo del político estadounidense, se ponen a discutir sobre quién juega mejor golf, y estas son nuestras opciones, querido Jaime, para los estadounidenses, para los mexicanos estadounidenses, que vivimos aquí en Estados Unidos para votar, estas son nuestras opciones, a esto nos enfrentamos en esta elección, Jaime. Pues sí, yo, la verdad, es el primer debate presidencial de cara a unas elecciones en noviembre próximo, es quizá el debate presidencial más lastimoso, más penoso, es patético, resultó patético, ver a Joe Biden realmente tan carente de reflejos, a veces por momentos perdidos, sobre todo al inicio del debate, y a un Donald Trump mintiendo cada vez que respiraba, ¿no?, exagerando todo, y como tú dices tú, fue un debate entre dos hombres blancos que están completamente desconectados de la realidad estadounidense, mienten para hacer puntos, pero lo que más preocupa, y sobre todo a la base demócrata, al Partido Demócrata, es la actuación tan penosa, tan patética que tuvo Joe Biden. Desde anoche mismo, la alarma empezó a sonar en el Partido Demócrata, muchos están convencidos que la candidatura de Joe Biden se está desmoronando, de hecho ya muchos apuestan por un cambio cuando solamente faltan cuatro meses, y realmente pues yo no recuerdo una, de veras, una coyuntura, una situación tan complicada para el Partido Demócrata, porque se da la circunstancia, Toño, de que el propio Partido Demócrata se ha dado el tiro en el pie, porque jamás discutieron un plan B, nunca estuvieron preparados, se negaron, se cerraron en banda, dijeron desde un principio que iba a ser Joe Biden, y esta cerrazón del Partido Demócrata, pues le está causando ahora serios problemas, incluso gentes tan incondicionales de Biden, como por ejemplo María Schreiber, que es una de las más respetadas miembros del clan Biden, ha dicho yo amo profundamente a Joe Biden, pero realmente fue lastimoso ver la actuación de ayer, para mí ha sido una experiencia desgarradora, a ese nivel están los ánimos en el seno del Partido Demócrata, han comenzado a surgir este debate a favor de la conveniencia de cambiar de candidato, pero claro, cuando faltan solo cuatro meses, y por si fuera poco, por si fuera poco, Antonio, hoy mismo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha dicho, ha emitido una resolución diciendo que los fiscales que participaron en la investigación y el encauzamiento de poco más de 1.400 manifestantes que protagonizaron el asalto al Capitolio en aquel fatídico 6 de enero, los fiscales se excedieron en su autoridad. Entonces, ahora resulta que la intentona de golpe que protagonizó Donald Trump, nada más conocerse el resultado de las elecciones presidenciales que se inclinaron a favor de Joe Biden, ahora resulta que los fiscales se excedieron en sus funciones. Entonces, esto ha sido celebrado, por cierto, por Donald Trump, que a estas horas no solamente se alza con la victoria debatible, por otro lado, de su triunfo en el debate de anoche, sino que ahora celebra que la Suprema Corte diga que los manifestantes que fueron soliviantados por él, que fueron aquellos que incluso rompieron ventanas, invadieron el Capitolio, estuvieron a la casa del vicepresidente del gobierno, Mike Pence, ahora resulta que estos gamberros, estos personajes que apoyaban a Donald Trump, pues son unos inocentes, entonces va a ser realmente muy complicado, y hay que tener en cuenta otra cosa, Antonio. La próxima semana también la Suprema Corte tendrá que decidir si acaso Donald Trump es inmune, es inmune a las acusaciones que, porque hay una veintena de casos en su contra, la Suprema Corte tiene que decidir la semana que entra si acaso es inmune de las acusaciones en varios de estos casos. Así es que lo cierto es que las cosas parece ser que se están alineando a favor de Donald Trump y están en contra de Joe Biden. Yo creo que nunca en la historia de un partido demócrata habíamos visto cómo lo que se presumía iba a ser una candidatura presidenciable, ganadora, pues se comienza a hundir, a sumergir, ¿no? E insisto, ya están muchas voces al interior del partido demócrata que tienen que ver la opción, la posibilidad de que haya un sustituto de cara a la convención, la convención que se tiene que realizar el próximo, no recuerdo ahorita la fecha exacta de lo que sí sé, en agosto, el 19 del 19 al 22 de agosto, dígate, le faltaría solamente un mes, un mes, mes y medio, pero el caso es que de aquí a la convención demócrata de agosto del 19 al 22 de agosto en Chicago, el partido demócrata tendrá que haber decidido si se mantiene Joe Biden o si entra al quite Kamala Harris, la vicepresidenta, o se piensa en otro, en otro candidato. Así están las cosas y llama la atención poderosamente que hay un consenso de los medios de comunicación, las opiniones, los varones del partido demócrata que están seriamente preocupados por esta situación realmente inédita en la que Joe Biden, pues francamente está nadando de muertito, ayer realmente tuvo serias dificultades para mantenerse a flote, así que estas son las condiciones tan dramáticas que está viviendo el país. Yo imagino, me imagino Antonio, que tú, así como muchos electores en Estados Unidos, en estos momentos se están comiendo las uñas porque realmente se están quedando sin alternativas, esa es la realidad. No, sí, desde ayer. Ayer yo veía aterrado este debate, pero, y le voy a pedir al equipo que nos traiga con esto, Jaime. En las elecciones de medio término, hace un par de años, tenemos que dejarlo muy, muy claro, todo el mundo pensaba que debido a esta debilidad clara por la edad que enfrenta el presidente Biden, debido a la inflación, a los problemas y a las subidas de los precios de los combustibles acá en Estados Unidos, al encarecimiento de los productos, pues vamos, esta crisis que se vino después de la pandemia y debido a la guerra en Ucrania, la gente iba a votar por Trump, el estadounidense promedio iba a votar por Trump. Se planteaba eso, ¿no? Yo hasta lo vi, fui a cargar gasolina a un Costco y en el Costco estaba una especie de meme, alguien pegó una estampita con una cara de Joe Biden diciendo, la gasolina está tan cara por mi culpa, ¿no? Vota por Trump casi, casi. Dieron una gran sorpresa a los demócratas, en realidad la gente votó en contra de Trump, votaron en contra del Partido Republicano. Y ahora, como bien mencionas, yo no lo veo todo perdido. Como bien mencionas, la ley es clara, el Partido Demócrata y el Partido Republicano todavía pueden convocar a una sesión, a una especie de reunión, en la que pueden designar a cualquier otro candidato. Hay muchos nombres que suenan, yo te soy perfectamente honesto, no considero que podría quedar Kamala Harris como la sustituta del presidente Biden por la simple razón de que este país sigue siendo muy racista, muy racista y muy misógino. Y si bien es cierto, llegaron a votar en su momento por un Barack Obama, siguen muy en esta idea de que les preocupa que una mujer esté al frente del oficino Oval, del poder. Entonces, creo que el Partido Demócrata con esta muy desafortunada idiosincrasia que sigue destruyendo este país, esta idiosincrasia racista, clasista y misógina, tiene que verlo con mucho cuidado, tiene que revisar a quienes puede tener como candidatos que podrían sustituir al presidente Biden. Hoy se maneja que hoy mismo ya están yendo varios representantes del Partido Demócrata o militantes políticos del Partido Demócrata, la Casa Blanca, a una especie de reunión de emergencia para determinar si efectivamente van o no a buscar otro candidato. Y ese candidato, en mi opinión, tendría que ser exactamente ese prototipo muy desafortunado por el que la mayoría de los votantes se eligen siempre, ¿no? Porque se van, ¿cómo decirlo? Porque el que siempre buscan, ¿no? El prototipo del hombre blanco, heterosexual, mayor de 30 años. Ese es el prototipo del político por el que confían desafortunadamente los estadounidenses cuando, pues evidentemente lo que necesitamos es una mujer presidenta, alguien que represente a los hispanos, o a los asiáticos, a alguien que verdaderamente sea afroamericano. Pero bueno, necesitan, en mi opinión, a ese prototipo muy desafortunado y suenan los nombres de Gavin Newsom, gobernador de California, de alguno de los swing states de estos estados que son, pues ustedes saben, perfectamente determinantes para los colegios electorales. Pero a mí se me ocurrió, y te quiero preguntar tu opinión sobre esto, alguien como J.B. Pritzker, que es el gobernador actual de Illinois, y quien, pues le cerró la boca a muchos, entre estos este, tu servidor, un J.B. Pritzker, que llega con el Partido Demócrata, vence a, se me fue el nombre del pasado, el pasado gobernador de Illinois, y que es, haz de cuenta que es el Trump, pero progresista buena hondita, ¿no? Eso es lo que es, es el Trump, es un hombre multimillonario, su familia es reconocida en los Estados Unidos, es muy carismático, es muy cercano a la gente, y ha tenido políticas extremadamente progresistas que tienen a la gente muy contenta ahí en Illinois. Yo creo que, entre, entre él y Gavin Newsom, podría estar esa nominación, no sé, ¿qué opinas tú? Pues mira, primero decir, que, el problema, Antonio, es que, el tiempo apura, el tiempo apura, y realmente hay que tener en cuenta, que estamos, que estamos, ya a finales de junio, solamente dispondríamos del mes de julio, y la mitad de agosto, hay unas reglas, hay unas reglas muy específicas, en el seno de los partidos, en el seno del Partido Demócrata, por ejemplo, tú sabes que, durante la convención, de agosto próximo, en Chicago, votan los delegados, los superdelegados, y en ese conclave, del Partido Demócrata, la convención, del Partido Demócrata, los delegados, de cada estado, tendrán que decidir, si avalan, la continuidad, de la candidatura, de Joe Biden, o, le hacen, así como hacían los romanos, y ponen en su lugar, a un sustituto, ¿no? Entonces, estaríamos, fíjate, a partir de los mediados de julio, para el mes de octubre, fines de octubre, tendría que reorganizarse todo, una reconfiguración total, de la campaña, recabar fondos, que es una carrera, es que realmente, es muy complicado, la recaudación de fondos, de hecho, hoy mismo, muchos de los donadores, de Joe Biden, que habían estado apoyándolo, están enfurecidos, están enfurecidos, por la actuación, de Joe Biden, anoche, no se lo explican, qué es lo que ha pasado, entonces, yo creo, que a estas alturas, van a ser pocos, los que van, a seguir dándole, y concediéndole, el beneficio, de la duda, a Joe Biden, por tanto, lo que sigue, es ahora sí, tomarse en serio, un plan B, ¿por dónde pasa, este plan B, para hacerlo realidad, en la convención demócrata, de agosto venidero, en Chicago, pues, hay que elegir, entre una serie, de posibles estrellas, en ascenso, del partido demócrata, el gobernador de California, es una opción, Kamala Harris, está en primer lugar, porque digamos, sería la opción más fácil, pero como tú bien dices, Kamala Harris, lo tiene cuesta arriba, porque efectivamente, Estados Unidos, es un país, donde el racismo, está muy acendrado, hay otros gobernadores, en ascenso, por ejemplo, pienso, en Westmore, de Maryland, está Joe Shapiro, de Pensilvania, y está, Gretchen Whitmer, de Michigan, que son, Estados columpios, como tú señalas, entonces, la lista, incluye, al gobernador de California, al de Michigan, al de Pensilvania, y de Maryland, más, Kamala Harris, y claro, el tema, es que unas elecciones, presidenciales, en Estados Unidos, y tú lo conoces, muy bien el proceso, querido Antonio, es un proceso, largo, que requiere, de un minucioso estudio, de campo, ver, primero, cuál es el candidato, ideal, para sustituir a Joe Biden, cuáles son las, fortalezas, y debilidades, de cada candidato, qué candidato, puede arrastrar, por ejemplo, en el caso, es que hay tantas cosas, en consideración, para elegir un candidato, por ejemplo, el gobernador, de Michigan, la gobernadora de Michigan, Richard Whitmer, que donde en Michigan, hay mucho, mucho voto, de origen, musulmán, Pensilvania, siempre, ha estado dividido, entre demócratas, y republicanos, Maryland, suele ser, demócrata, pero también, a veces, bascula, hacia el republicanismo, entonces, es complicado, es muy complicado, entonces, tiene que haber, una prospección, del mapa electoral, para saber, quién es, la, el relevo ideal, y es un asunto, muy complicado, yo estaba viendo, mi querida, Cecil, me pasaba la nota, de que, Robert Kennedy Jr., se ha propuesto, para ser, el sustituto, de Joe Biden, el problema, que tiene Robert Kennedy, es que su propia familia, el clan de los Kennedy, le han dado la espalda, dice, no, 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 nosotros, no podemos apoyar, a Robert, porque Robert, tiene serios problemas mentales, es un tipo, que ha apostado, es un antivacunas, es un conspiranoico, entonces, pues claro, él, él se ofrece, como opción, para, para reemplazar, a Joe Biden, pero yo creo que, a Robert Kennedy, hay mucha gente, que no lo toman en serio, empezando por su propia familia, que insisto, le ha dado de la espalda, entonces, estamos realmente, en un trance, en una coyuntura, muy complicada, muy complicada, hace muchos años, la gente, en Estados Unidos, no tenía, no se enfrentaba, esta, esta clase, de problemas, y, y puede decirse, que, si las cosas, no cambian, de aquí, a la convención demócrata, de agosto, en Chicago, Donald Trump, va a ser, el seguro ganador, entonces, y ya vimos anoche, como Donald Trump, habló, del tema, de la frontera, como habló, de la deportación, de miles indocumentados, ya, vimos los dos, como se manifestaron, este, casi, casi, ignoraron, el tema, del genocidio, que se está, realizando, en Gásis, y Cisjordania, así es que, y yo, francamente, soy muy pesimista, pero, déjame decirte otra cosa, querido Antonio, yo creo, que, en muchos sentidos, el poder en Estados Unidos, la lucha por el poder en Estados Unidos, la llamada democracia en Estados Unidos, se ha buscado esto, se ha buscado esto, porque, realmente, no fue ayer, ni antier, no, desde hace ya tiempo, las alarmas habían sonado, en torno a la salud, del presidente Biden, que a sus 81 años, tiene serios problemas, de, realmente, es una persona, que, le cuesta, mucho trabajo, hay testimonios, hay reportajes, realizados, por los más importantes medios, dando cuenta, de cómo, los miembros del staff, de la Casa Blanca, ya habían manifestado, su preocupación, por la forma, en que el presidente, a veces divagaba, el presidente, a veces no se acordaba, de las cosas, confundía, se olvidaba, de reuniones, que ya se habían producido, entonces, luego, entonces, cómo coños, cómo coños, el Partido Demócrata, ha sido tan irresponsable, que ha permitido, que Joe Biden, se la juegue, se la juegue, y con él, no solamente, el Partido Demócrata, sino el destino, de muchas cosas, en Estados Unidos, así es que, yo creo, que el Partido Demócrata, ha sido responsable, de este desastre, yo, hay gente, que a estas alturas, todavía, todavía, confían, en la posibilidad, de que Joe Biden, se recomponga, de que, pero, realmente, es difícil de creer, Antonio, porque hay que tener en cuenta, tú lo sabes bien, Biden, se encerró, en Camp David, con un grupo de asesores, de casi 20 personas, preparando los debates, o sea, se supone, que iba bien preparado, Joe Biden, y vimos ayer, realmente, ayer, estaba viendo yo, no solamente, la reacción, que aparece, y se refleja, en casi todos los medios, sino estaba viendo, los programas, de sátira política, bueno, fue brutal, fue brutal, ayer la reacción, de los programas, de sátira política, como realmente, se burlaron, de Biden, y de Trump, porque Trump, tampoco, Luis Keir, es que lo haya hecho, fantástico, claro, entre, puestos a elegir, entre el peor, y el menos peor, pues el menos peor, porque se fue, se vio más lúcido Trump, pero, ayer se los comieron, a los dos, son dos hombres, dos, casi octagenarios, que, ya a estas alturas, tendrían que estar, en una residencia, de retiro, no es posible, que la primera potencia, del mundo, la que dice ser, la primera potencia, del mundo, ponga en manos, de un hombre, que se le olvidan, las cosas, es una irresponsabilidad, aquí del partido, demócrata, pero vamos a ver, vamos a ver, qué ocurre, en estos meses, vamos a ver, si surge alguna figura, del partido demócrata, vamos a ver, qué es lo que deciden, los varones del partido demócrata, pero yo, francamente, creo que este tema, es muy complicado, tremendamente morrocotudo, querido Antonio. Morrocotudo, es la palabra exactamente, mira, yo, hace rato, el público consentido, en nuestros chats, me sugerían, el decir, que efectivamente, la campaña, del presidente Biden, dio a conocer, desde el principio, que estaba, afrontándose una gripa, y que por eso, andaba, ahí medio confundido, la verdad, es que ese es un, ese tendría que ser, el menor de sus males, el menor de sus, de sus problemáticas, no es algo que nos, deje muy, muy mal, durante un debate, pues, esa decadencia, muy desafortunada, ese deterioro, lo hemos visto, en muchos actos, que ha tenido, como presidente, de los Estados Unidos, ahora, pues, simple y sencillamente, tendremos que esperar, qué, qué pasará, en el futuro, qué pasará, con esos Estados Unidos, que bueno, que son determinantes, si va a haber, alguna otra nominación, y mientras tanto, bueno, pues, estaremos, reportándole aquí, desde sin censura, al, al público, querido Jaime, yo te quiero agradecer, por este análisis, tan profundo, que nos haces, de la, de este debate presidencial, y te pido, por favor, también, que nos compartas, tus redes sociales, para que la gente, se ponga en contacto contigo. Gracias, querido Antonio, nada más recordar, que, a veces, la realidad, política, en Estados Unidos, sobre todo, últimamente, se ha convertido, en algo tan volátil, tan volátil, realmente, que el más avesado, de los analistas políticos, a veces, se equivoca, tremendamente, la realidad política, en Estados Unidos, es tan cambiante, tan impredecible, y yo creo, que Estados Unidos, está viviendo, una etapa, realmente, inédita, en toda su historia, entonces, yo creo, que va a ser, muy difícil, pronosticar, y yo reto, a cualquier analista, de los más avesados, de los más, experimentados, a que me digan, qué es lo que va a pasar, el que te esté diciendo, que está seguro, que va a pasar, eso, te va a estar mintiendo, por primera vez, en la historia, yo creo, que, no hay, realmente, elementos, a los que uno pueda, aferrarse, no, es totalmente, impredecible, esto, realmente, tendría que ser, materia de estudio, como, en Estados Unidos, el grado, de la volatilidad, de la realidad política, se ha tornado, es casi, casi, entrado en un terreno, desconocido, como el de la física, cuántica, no, todo es impredecible, y, por contra, estamos nosotros, viviendo, un país, como México, en muchos sentidos, y tendríamos que dar las gracias, tenemos, un escenario político, más estable, hasta cierto punto, predecible, algo que no, se daba, yo creo que en mucho tiempo, en, en, en cientos de años, por primera vez en la historia, es México, el que tiene las cosas claras, sus ciudadanos, el horizonte político, si comparamos, con el grado de volatilidad extrema, que ha llegado a, parece ser, para quedarse, en este momento, en Estados Unidos, dicho esto, muchas gracias, querido Antonio, como siempre, feliz de colaborar contigo, con, me encanta, participar contigo, le mando un abrazo, a toda la gente, de, sin censura, acuérdense, que nosotros, en Opto para Cine, pues, requerimos de su apoyo, transmitimos todos los días, a partir de las 14 horas, me pueden también encontrar, en, las redes sociales, a través de, arroba Jaime Jurno, que tengas un bonito viernes, y un bonito fin de semana, querido Antonio. Igualmente, Jaime, para ti, y para tu familia, muchas, muchas gracias, por las flores, ahí tiene usted, al corresponsal de Guerra, gran periodista, Jaime Hernández, aquí en Ciencias Unas. Pues, vamos a más,